El Manta por su parte recibía al Olmedo, sin embargo a la reserva no le fue como al equipo de primera división. Y eso que comenzó ganando con este gol de Carlos Luis Vázquez. Hay un rebote, la pelota que golpea en el vertical y Carlos Luis Vázquez que consigue el primer gol. Sin embargo, dos minutos después, el Olmedo va a reaccionar y Fausto Gavilanes, un chico al que le hemos visto jugar en la primera división, del Olmedo va a conseguir el empate, se jugaban 14 minutos, cierra mal la defensa del Manta, el lateral derecho más preocupado del cuerpo del delantero centro del Olmedo. Y luego Cristian Rivadeneira va a conseguir la segunda, ahora el Olmedo de Río Bamba, otra vez cierra mal la defensa, pero desde el otro lado, la defensa del Manta nos referimos, ganaba 2 a 0 con este zurdazo de Cristian Rivadeneira, pero no terminaba ahí todo, faltaba uno más, un gol más en el partido, en el segundo tiempo Marcos Romero, otro juvenil a quien le hemos visto, o le habíamos visto como juvenil en la temporada anterior, consigue la tercera, el Olmedo, así le gana el Manta por 3 goles a 1. Ahí están los goles de la reserva, estos campeonatos paralelos que se juegan junto a la primera división.